¡Hola! Bueno... Bueno, ¿se acuerdan con el video anterior? Que tal vez busquen un trucho en el corazón. Puede que ya vean y... Comenzar ya con la cadenita que no tiene sentido. Y... ¿Que me dice que me toca a mí? ¿Que me toca a mí? Hoy... Quiero... Quiero hacer un video... Un convivir a su... A Minecraft Que siempre dijo que todos los seres que me van a Minecraft Están en un disco Bueno... Eso es posible. Verdad. You... Ya... Me... 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 Ya... ¡Suscríbete al canal! Ya... Sí... ¡Suscríbete! Mi mejor amigo y yo somos fans de Mike, de Mike, de Mike, el planito tan cute. Bueno, y quiero hacer un video en conmemoración a él. Es, yo, bueno, es una canción que se llama Diamantito Número 2. Es, bueno, una cosa, tengo una reunión. Si general, ¿qué quieres? Espérense, espérense. Tranquilito. Tranquilos, tengo una reunión. Si general, ¿qué pasa? Eh, no estoy siendo su papi, no estoy siendo su papi, no soy su papá. ¿Qué hace otra vez? No se ofenda. Josué quiere ver un video frente a todos. Este es otro amigo mío. Venga, Josué. Salude. Josué está tímido y se tiró al suelo a llorar así. Bueno, voy a cantarla ya. Fuchi, Josué. ¡Josué! Venite. Que Josué no me deja en paz. Yo quiero. ¡Josué! Tenga cuidado, Josué. ¿Qué es esto? Es un video en YouTube. Ya, 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 no travesé. ¡Sube tú! Bueno, listo es. Un, dos, tres. Yo quiero surcar el mar con tan solo mote. Poderse para la cima de ese mote. Sobrevolar un mundo importante. ¡Josué! Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡José! ¡José! Espérate eso. Yo solo quiero cantar en paz. ¡No, toque! ¡Sí, toque! ¡No, toque! Solo quiero cantar solo en YouTube. ¡No, toque! ¡Coronel me está molestando! ¡Venga, coronel! ¡O si no lo muestro! Voy a revelar su verdadera identidad Ahí veas Ya vi, ya vi a José Ya vieron a José ¿Por qué no me dejas en paz? Eso es mío Es mío Bueno No, me la rompí Ya lo vi No se me lo peguen No No se me lo peguen No sé cómo se cayó ese bit Bueno, bueno Yo quiero surcar el mar Contar solo un bote Poder trepar a la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar el lámina de diamantes Esa es la primera estrofa Vámonos Vámonos a salir A buscar diamantes No conformaré Cállate delante ¿Se quiere poder bailar? Mi corazón está palpitante Vámonos ya Es emocionante ¡Ah! ¡Diga! ¡Ah! ¡Puchi Josué! ¡Qué asco! Perdón, perdón Por ese inconveniente ¡Puchi Josué! Después va Yo estoy en la mente Vámonos rápido Que ya vamos tarde No voy a ir Sin antes de esperarte Vámonos ya Debes apurarte Vámonos Vámonos Es emocionante ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que me dio un... ¡Uy! Un... ¡Un... 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 Solo déjenme grabar Es que, bueno, bueno Y voy a enseñar Eso es mi tratado Bueno Y ahora Ahora voy a hacer Ahora voy a Voy Estoy grabando un video Y solo quería enseñarle la cadenita Y me dio la idea de saludar a Mike Hola Mike, si sigue vivo Josué Me está sorprendiendo el video, por favor Bueno Y como siempre Ando la diademita de Minnie Que Josué me está atravesando los bits Deja, Josué Nadie se mete con los bits Bueno, bueno Y lo que quiero hoy es enseñarles Lista de los con leche Y ya con tu ya se veron Bueno Bueno, va a ser nuestra lista de jumpscares ¿Cómo subo la foto? Bueno, va a ser nuestra lista de jumpscares Jumpscares es como ser como Bueno, va a ser nuestra lista de jumpscares Bueno, bueno, bueno Ya Estos Es que estos me dieron vergüenza Yo no sé qué hacer esto de eso Bueno, tengo un baile Tengo un baile para hacer Mi tío me hizo esta máquina Para poder grabar sin tener que agarrarlo Así que, ¿qué tal si hacemos? Les canto la canción que mis primos inventaron Y voy a hacer El record de decir LOL, LOL, LOL Por un minuto LOL, 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 LOL LOL, LOL... LOL, LOL, LOL Listo. Bueno, saludos. Me flipo en pie. Me fripo en ti, Josué. Bang, bang. Bueno, bueno, no mentira. Es que no sé qué hacer. Reto de las caras graciosas. Los retos a ustedes hacer una cara más graciosa que... Bueno, es un reto, si te ríes pierdes, si te ríes pierdes. Bueno, bueno. Vamos a ir a salir a la risa. ¡Coronel! ¡Sí, señor! Bueno, no sé si te ríes pierdes. El reto de Cuscorro. No voy a salir de... ¿Pero qué nos sirve esto? El atomizador funcionó. Bueno, bueno. ¡Depertaron! ¡Depertaron! Bueno. Bueno. Mentira. Estamos aquí. ¡10% rizante! Bueno. Voy a ponerlos a cargar. Ese fue mi video alocado de hoy. Y adiós. Mentira. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!